HORA DE VICIO Espera, que estoy aún ahí intentando saber cómo va Llorar... Vale, a ver... Y sentarse... Creo, creo... aquí... Me siento... ¿Cómo te has sentado? Lo verás en exclusiva cuando esté el vídeo... ¿Qué haces? Vamos... ¿Qué haces? Añadirte... No, funciona... Vámonos... Sí, sí que funciona... Bueno, en realidad estamos yendo para la secundaria en vez de la primaria, pero bueno... Cancela... Pues... No me da tiempo... Se supone que la muerte está por allí... Por la izquierda... Por aquí... Y ahora es por aquí arriba... ¡Hostia! Uh, esto ya es pepino... Toma... ¡Ay! Nooo... Nooo... Nivel 5... No somos nivel 5 aún... Eh... No me tiráis al suelo... Me he quedado aquí de por vida, eh... Jajajaja... Ahora... Jajajaja... Vale... Pues vamos a por la otra... Jajajaja... No voy a decir que hagamos una manmorra súper complicada aquí... Jajajaja... Jajajaja... Necesito que intentemos usar nuestra compañía de la planta! Vamos a ver... Jajajaja... Oh, nivel 5 ya! Qué cabrón... Eh, vamos a equiparnos las cosas... Sigue, click derecho para equipar... ya me quedan cuatro, que mola más ah, vale no, si te mola más así, cada uno tiene sus gustos hombre, por fin veo que cambiar algo, tío al menos el largo cambia, el resto del inventario, ¿no? bueno, pues no es nivel 5, vamos, vamos, porque si no nos va a dejar entrar ahí vale no, mentira pero mola decirlo vale, vale vale, pues no sé aquí había otra misión no, son dos países nos han dado correos, tengo un correo ahhh, como se abren los correos aquí, aquí está el gusto buscáis panohablantes otagus no sé qué, en el nivel 15 no vamos a llegar tan lejos este juego apesta voy a meter aquí dentro vale, pues vamos a aunque sea hacer secundarias o algo, para que subas de nivel a matar a algún bicho hay chinos aquí, dicen la personificación del personaje, de los personajes, de los personajes es muy penosa si, es bastante mala, eh como la máquina desensambladora venga o sea que hay que hacer no va no esto no sé muy bien yo, para que eso bueno, vamos no se puede sembrar nada aquí entonces guerrerón, en teoría, te puedo intercambiar cosas si bueno aquí no hay bichos, no es que yo puedo entrar, pero tú no ve sin mí modo hardcore difícil, eh que tenemos, lo mismo otra vez ojo, tengo el botón 4 pero bueno se ha muerto ya no, está ahí esto hardcore, eh, está ahora va a durar más, eh así está más divertido, ojo venga venga tío, hago algún chute de algo si, a veces coges las cosas del suelo y te las bebes directamente se bebe el pollo, se lo bebe jajaja así muera más aquí hay cosas como se le da la voltereta shifte 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 bueno, la mía mola más ataque combo final voy a beberme un pollo jajaja pollo bebible shifte 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 en el fondo y todo el tío que vete el pollo un sistema, o sea, es sólido, pero... No, entretiene un poco las peleas, pero... no mola invertir tiempo. Sí, es que hay otras cosas que... que son parecidas a esta y tienen unos gráficos de esta generación. No de hace dos generaciones. Hay que ver los polígonos de la cabeza de este. Que los gráficos no lo son todos, cierto, pero... ¡Hostia! Hay unos límites, ¿sabes? Sí, ya no juego gratis a cualquier mierda. Puto modo difícil. Madre mía, lo que dura. Bueno, logros y cosas que dan. A mí todo me lo debo. Me debo las botas. Me debo las botas. Me pechó todo. Creo que se reparte. Porque estás cogiendo cosas y me la estás dando. Trabajo para ti. ¿Qué tenemos? Frumento de Atunano de... Unas nuevas botas. Para Guerrero. A ver. No aguanto más, me voy. Ah, pues no. Ahí está el boss. Es de día, ahora. Así intimida más. Madre mía, luego hay botón 6, 7, 8, 9. Uff, ya me está costando controlarlo esto. Uf, le ha dado una voltereta y me ha dado por culo. ¡Levántate! Uf, tío, que tiene toda la vida uno. Ahora, ahora. Bueno, combo. Level 5. Me como una manzana. Me la bebo, mejor dicho. En serio, es complicadísimo, ¿eh? Moverse y atacar y todo a la vez, tío. Sí. Es más fácil pegar al aire que a lo pites. Es que a veces quiero hacer un ataque y hago el otro. Pero bueno, todos son efectivos. A ver, a ver si tenemos suerte ahora. Tipo A, ¿no? Ah, ese. Ese. Bueno. El nivel difícil es ese, ¿eh? Sí, señor. El 2 o el 3. Va, el 2. Yo sigo huyendo con gatos tocando piano. Pues salgamos rápido la mazmorra y salgamos ya de dudas de que este juego no vale la pena. ¡Wow, qué bonito! O equivocámonos. Difícil, ¿eh? Equivocémonos. Catacumbas. Hora de aventuras llegó. Vicio. Me encanta el botón ordenar. Es súper útil. Por orden alfabético. Atención a comer las cosas en el suelo. ¡Oh, que se rompe la librería! ¡Bueno, Faisix! Bueno, acaba de mejorar el juego. 10 puntos. Mira las hojas cayendo. ¿Qué coño he hecho? ¿Lo has visto? Sí. Con la R se hace. Toma. Está bien. Mira, una palanca parece una trampa. Bueno, bueno. Haga atención, Aloncho, que hay un pollo ahí gigante. No sé cómo será. Tío, mira para atrás, que están atacándome. No, tengo que proteger y me he puesto el botón. No, vale. Te mato pollos gigantes. Mucho robo. Sí, también haremos un final. No, ya podemos. Amigo. Cofre evento mini Cooper. ¿Cómo se pilla esto? ¿Aceptar? Sí, alegre. ¿Y esto te lo han dado a ti, a mí? ¿O cómo va eso? ¿Y qué se ha abierto? Ah, mira. Está aquí. ¿Seguro que deseas abrir el cofre? Sí. Sí, yo quiero entrar aquí. Llave mini Cooper. ¿Qué coño es esto? Sale el simbolito en el mini. O sea, publicidad a tope. ¿Qué coño es esto? Toma, que hostia. Cuidado a tu personaje cuando lo tienes. Mira, que van de ver. Sí, se ha puesto. Es que yo estoy aquí haciendo... No sé, tengo dos llaves en mini. Es perfecto esto. Mini Cooper. Manda un mini. Qué bien. Pues llévame en el mini. Pero sí, sí. O sea, totalmente publicidad, ¿eh? No Cooper con K, ni nada, no. Y con el simbolito en el mini. Bueno, claro, de verdad. Y panter. ¿Se está detrás de la pared? ¡Hula! No lo doy ni nada. Tengo que decir que los combos son espectaculares. Sí. En años se volverá a repetir algo así. Deja de comer cosas que son para beber y ahí viceversa. Sobre lo que haya primers también aquí. Tiendo publicidad. Cada vídeo hay que promocionar a alguien. Revemos muchas tan marcas. Este es el boss, ¿o qué? No sé, pero yo tengo un Mini Cooper. Carga rápido. Juega a este juego y te llevarás un coche de regalo. O menos la llave. Mira, la hierba se mueve al pasar, ¿eh? Ojo. Almanojo. ¿Cómo va? La velocidad es un poco... Vas corriendo un poco mal, pero bueno. Vamos, dale, ahí. He cargado los barriles más que los bichos. Ya, mete el pollo. Bueno. ¡Oh! Te he manado o gastas con algo, porque yo no. Ya va. Si lo tengo casi ya no. Venga. Vaya. Que vengan los malos. No puedo. Pues el juego es... La lucha es divertida, realmente. Te lo pasas bien. No puedo poner el control, que es un poco complicadillo, pero te acostumbras. Le damos un 8 a la lucha. Sí. Te lo pasas bien. Igual a las dos horas ya no tiene gracia. Oh, me ha pegado. Tengo un collar y no sé qué más tengo en mi inventario. Esto no se puede, ahora. Voy a equiparme. Nivel 9 o más. Oh, oh. Nivel 10 o más, madre mía. ¿Quieres una llave de Minicooper? Yo quiero una. Pues no sé cómo dártela, la verdad. Pues me clicas encima y me comercias. Y te disparo en la face. Yo tengo un arco. No puedo. Está ligado al personaje y dice... Eso no es un arco, pero bueno. Ya no. Es clase arquera, así que es un casco. Esto tengo yo. Me lo llevo. Vale. 20. ¿Te ha ido bien y todo? Sí. Me he puesto el casco, pero sí costando con el pelo al aire. Yo creo que solo cambia el arma, el resto no cambia nada. Punto menos. De momento, ¿eh? Que tampoco soy experto, pero... Vale, pues... Debe ser aquí. No dubtis. Abrimos el clope de mientras... Mientras se levantan. Ah, que mi stun. Ahora, entiendo. Está en el suelo, me hay que te peguer. No dubtis. No dubtis. Se ha quedado uno por ahí. Bueno. A ver, el final boss, ya lo oigo. Ya lo oigo. Yo lo huelo, si quieres. Yo lo huelo, si quieres. Yo lo huelo, te arrabo. Bueno, la matica. Igual elina matica. Yo lo huelo. Hay que decir que dentro de unas semanas tendremos una exclusiva en hora de vicio. ¿Mundial o...? No, mundial no. La gente que se lo compre también lo tendrá. Será exclusiva de quien se lo compre, pero... Pero nosotros sí que lo compramos. Ya que dicen que no habrá demo pública, pues... Luego salemos. La pondremos a saco. Aunque esté prohibido ponerla. Sí. Eh, no me parece eso. Bueno... Hay que salvar a más gente. La gente es inútil, ¿eh? Porque siempre hay que salvarla. Hay que matar al toro. Hombre, piensa que los gráficos son de esta generación porque Wii tampoco ha ido mucho más allá. Claro, basándote en la Wii está bastante bien. Y el tartamuro. Hay que matar al toro ese. Pues se mata. Ya ves tú lo que le cuesta. Ya ves tú. Mientras yo me lo invento, yo tú lo matas. ¿Hay volteretas o no? No. Bueno, pues la vida... bueno, bueno. Uff. Creo que ya está quitando vida, ¿eh? Sí, sí. Ya lo he flipado. Hay que correr un poco. No sé qué hacen los libros aquí en medio. A tirarlos. Sí, molestan más que otra cosa. ¡Ay! Me ha dado. Hay calzoncillos, el Minotauro. Bueno, que me ha quitado ciento y pico. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, ala! ¡Has fallado! ¡Quiero comer pollo! Bebérmelo. Ahí está. Este tío tiene vida, ¿verdad? Es eso de allá arriba. Sí, sí. ¿Es eso de allá arriba tan largo? Pues eso. La tiene a full. No, no. Ya sale bajar. ¡Uh! ¡Uh! Mi personaje mete unos visitos muy femeninos. ¡Papá, cabrunas! Me está mirando en plan, me estás matando, cabrón. Sí, sí. Mira, con una carita. Pobrecito. A mí me da pena, ¿eh? Sí. Sí. No está haciendo nada malo. ¡Bueno! Igual nos mata, pero nos da pena. ¡Y en el aire! ¡Yeah! ¡Oh, ha quedado de coña eso, eh! Sí. ¿Lo has grabado? Mola porque muere el boss, pero los bichos siguen. Sin detalle. Guantes buenos. ¡No puedo! No puedo. ¡Quiero esa, ese! ¡Doble, ese! ¡Oh! ¡Es Triple, pero bueno! ¿Triple ese? ¿De verdad? Venga, a ver si aceptamos esto Pues esto es El juego este Nunca me sé los nombres porque cuando ya Juego sin ganas Dragon Nest No Lagones, sino el Dragon Nest Si llegamos a 8000 jugadores en Dragon Nest Los personajes de la beta No se borran Exclusiva que doy aquí para quien lo vea Dispidete Evangelin Adiós chicos, con una botellita me dispido Get the fuck out